pregunta también Wilmer Toro don Daniel, buenos días Daniel para mí Jaime es el gran colombiano dos preguntas, uno ¿cree que algo cambió durante o después de la vida de él? y dos, ¿cree que los jóvenes de esa época asumieron en mayor parte el control de su propio país? Wilmer Toro insiste en que por favor describas lo que sentiste ese día y que ¿por qué no haces tú una columna con esta investigación? es que digamos yo para esa época era director de noticias del canal RCN Humberto Huertas que ha sido mi amigo muchos años y que había trabajado muchísimos años conmigo se había ido conmigo a trabajar RCN y allá trabajó muchos años 18 años o algo más después de que yo me fui de RCN y esa mañana él me llamó muy temprano antes de las 6 de la mañana yo había trasnochado porque estaba preparando unos documentos para una para una junta directiva del canal y me había costado no sé dos y media o tres de la mañana preparando preparando tal vez un PowerPoint con una presentación que tenía que hacer ante la junta directiva del canal y por esa razón la mayoría de los días yo me levanto muy temprano pero ese día estaba dormido a esa hora el teléfono sonó instintivamente bueno en nuestra casa en la época aunque los teléfonos fijos eran importantes María Cristina tenía una línea y yo tenía otra entonces cuando sonó el teléfono yo corrí a contestar corrí me mojé en la cama rápido a contestarlo para que no la despertara a ella y era Jaime era Humberto y me dice mataron a Garzón y por mi cabeza pasaron otras cosas yo pensé que era Lucho Garzón y pensé que era Angelino Garzón pero nunca me imaginé que era Jaime porque yo nunca le dije Garzón o sea yo siempre le decía Jaime o Jaimito e incluso me ha pasado una cosa que es que nosotros habíamos tenido una diferencia unos meses y habíamos dejado de hablarnos y entonces él que trabajaba en Caracol iba cuando María Cristina estaba presentando el noticiero de Caracol se aparecía y le empezaba a hablar como los personajes a decir que por favor me convenciera a mí de que lo llamara de que hablara con él de que le pasara el teléfono y finalmente yo estaba bravo de esas tonterías peleas de amigos pero pues ustedes saben que pasa finalmente un día en mi oficina de RCN sentí el ruido de una moto una moto de gran cilindraje y volteé a mirar por la ventana y veo a Jaime en una moto roja una moto roja de gran cilindraje si mal no recuerdo en una BMW y subió o sea le había había convencido al portero de que lo dejara entrar con la moto entró hasta ahí para hacer ruido se bajó y se paró recostado contra la pared en una en una en un en un muro en la antesala de mi oficina la mía estaba acá y la del subdirector estaba pegada que el subdirector era otro amigo otro gran amigo común Álvaro García y entonces empezó a decir no me voy de aquí hasta que hable con Daniel Coronel y entonces mi secretario entró que está don Jaime Garzón que no se va a decir hace que alguien me dio risa por la forma original y entonces estaba diciendo me voy a encadenar y salió salió al marito y hablar con él y entonces yo fui y le busqué venga hermano pues hablemos y hablamos y nos habíamos pues digamos todo había quedado un poco restañado a ese mismo día fuimos a comer Álvaro Jaime y yo no me acuerdo exacto ah ya me acuerdo esa vez no fuimos al patio sino fuimos a un restaurante que quedaba dentro del parque nacional un restaurante de comida colombiana muy rico que se llamaba Los Cauchos creo que ahora lo movieron lo movieron al barrio La Merced o al Bosque Izquierdo pero su dueño que era un gran chef y además un gran anfitrión falleció hace relativamente poco ahí en Los Cauchos habíamos estado hablando y digamos y celebrando esa reconciliación y estuvimos en un almuerzo largo no era muy usual que pudiéramos tener almuerzos largos pero creo que coincidió con un día en donde nos podíamos demorar un poquito y luego nos vimos él y yo en el patio como a las dos o tres semanas y de ahí pasaron los días cuando me lo volví a encontrar en el cafecito que era un restaurante que quedaba o sea Fernando Bernal el creador del patio era una persona llena de ideas una persona llena de ideas y fue creando otros restaurantes como para diferentes públicos siempre en la misma cuadra del barrio La Merced entonces había una pizzería y puso uno que se llamaba El Cafecito que era muy bueno porque cuando el patio se había vuelto muy popular creo que sigue siéndolo mucho y se llenaban todas las mesas siempre había posibilidad de conseguir uno en el cafecito sin haber reservado y ese miércoles a ver les digo miércoles 11 de agosto miércoles 11 de agosto de 1999 yo fui a comer con Clara Elvira Ospina y con Rocío Arias Hoffman y Jaime llegó ahí recuerdo que en otra mesa estaba Yamida con otra persona que no que no que no tengo clara en este momento Jaime llegó nos juntamos todos a hablar y yo noté que él estaba pensando en otra cosa y le dije que cómo estaba que si estaba bien y me dijo me dijo no es que me van a matar estuve estuve en la picota hablando con Ángel Gaitán Maecha mandando la razón a Castaño y Castaño te respondió no no ha respondido hasta ahora pero después Castaño con los años dijo que a él si le había llegado la razón pero que le había llegado cuando ya estaba ordenado el operativo para matarlo unas cosas terribles pero Jaime tenía muy clara la amenaza y el origen que podía tener la amenaza y me dijo además que sentía que lo estaban siguiendo con los años vine a saber que no era una sensación de Jaime que no era una paranoia sino que evidentemente lo estaban siguiendo y que en eso estaban involucrados el coronel Plaza Acevedo el entonces teniente Alexander Parga dos argentos y dos guerrilleros de las FARC cuyo nombre tengo esas personas le tomaron fotografías le tomaron videos hicieron todo lo posible por tratar de mostrar que Jaime estaba vinculado a actividades ilegales a mediación de secuestros a cosas como estas y como no encontraron manera de sustanciarlo esa misma información de seguimientos ilegales fue la que usaron para ver cuáles eran sus movimientos y para ver cuál era su vulnerabilidad y el momento más fácil para matarlo Jaime salió ese viernes de su casa en ese edificio de la carrera quinta que les cuento y fue manejando una camioneta una camioneta jeep que tenía creo que pero en una jeep cheroqui y tomó la carrera quinta bajó por la calle 26 noten que no hacía ningún esfuerzo por variar sus rutas él se volvió rutinario y a la altura de la de la carrera 43 frente a la universidad nacional giró hacia la izquierda y vio o debió ver por las cámaras de seguridad eso es lo que muestran que había una motocicleta siguiéndolo y en esa motocicleta con parrillero lo alcanzó ahí frente a una panadería que debe quedar en la diagonal 27 o 27A tal vez eso y un hombre le disparó con un revólver primero le dijeron primero lo llamaron por el nombre para cerciorarse de que era él y luego le dispararon la tesis sobre el uso del revólver y todo eso pues era era algo bastante interesante en su momento porque la pistola digamos el arma que utilizaban los sicarios usualmente era la pistola 9 milímetros o las subametralladoras UCI o Ingram y siempre causó atención que llevara un revólver un revólver a diferente miren una pistola por la forma en que tiene en que está dispuesta bota las vainillas bota los cartuchos y queda esa huella o sea si si hubiera una investigación encontrarían los los las vainillas vacías de las balas al lado del lugar del crimen un revólver no un revólver guarda esto y no deja residuos y entonces había tesis sobre sobre por qué había sido Jaime perdió el control del carro ya herido de muerte y se estrelló contra un poste en donde en el lugar donde ahora hay puesta una estatua en su homenaje hay otra cerca de la fiscalía de Colombia que es quizás quizás la estatua más modesta del mundo porque es la estatua que no se mira desde abajo hacia arriba sino en donde el protagonista mira a quienes lo ven es Heriberto de la calle con su caja de embolar es el retrato del hombre común que fue Jaime y que mezclaba la circunstancia de ser una persona común y corriente con la de ser un genio un genio del humor y del análisis político y eso esos esos son algunos de los recuerdos que tengo de él otro otro que tengo muy especial fue el día que nos casamos María Cristina y yo fue el 18 de septiembre de 1993 y y entonces Jaime fue muy elegante tenía 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 un smoking lindísimo y fue muy elegante a nuestra a nuestra matrimonio primero en una capillita que era muy chiquita donde donde nos casamos donde yo creo que cabían menos de 40 personas y él estuvo ahí y y entonces de ahí salió para para la fiesta que hicimos y se la tomó Jaime se volvió el centro de la fiesta hizo muchas cosas para para digamos para animar la fiesta y la volvió un un espectáculo inolvidable sacó Edgar Perea lo puso a narrar un gol hizo chistes pesados sobre sobre el procurador Carlos Gustavo Arrieta que estaba en esa fiesta puso a hablar a varios de los invitados en fin hizo hizo de la fiesta una ocasión inolvidable ahí tenemos tenemos algunas fotos de lo que fue esa esa fiesta y de lo que fue el matrimonio con Jaime que que realmente hizo de de ese matrimonio una ocasión maravillosa incluso puso a cantar a la novia sacó a María Cristina a cantar fue muy especial fue muy especial de todo de todo eso hay una grabación en video que no veo hace más de 25 años pero que voy a voy a tratar de ver pronto